Estamos con Nacho Taboada, que es la cara visible de Casabaldés. Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. ¿Cómo surge esta nueva formación de Casabaldés? Bueno, pues es una necesidad personal. Hace un año que decidimos, los miembros de Colectivo Panamera, empezar una nueva etapa, cada uno en solitario. Y bueno, pues esto es una necesidad, digamos, personal de emprender un camino nuevo. Continuando con un poco el espíritu de estos últimos años también. Pero bueno, un reto personal y como todo en la vida, a veces hay que cambiar y emprender nuevos caminos para descubrir nuevas aventuras y nuevas experiencias. Claro, porque ¿qué diferencia hay entre Colectivo Panamera y Casabaldés? Bueno, las dos formaciones son, más o menos, digamos que estilísticamente tienen mucho que ver. Porque yo, al fin y al cabo, durante estos cinco años de Colectivo Panamera hemos aprendido, digamos, que he adquirido una serie de hábitos, tanto de composición como de producción, que están muy integrados en mi forma de expresión. Y bueno, podría decirse que esto es un poco el spin-off o la continuación, ¿no? Pero bueno, es un proyecto en el que nuevas sonoridades, nuevas... Probablemente incorpore algún otro estilo o más libertad estilística. Pero bueno, es un proyecto también coral en el que participa mi hermano y amigo Banja Polasec. Y bueno, pues probablemente es una evolución simplemente. ¿Y por qué Casabaldés sin otro nombre? Casabaldés, bueno, Casas por este significado de colectividad y de comunidad y de, digamos que también de tribu, ¿no? Porque yo me he dado cuenta durante este tiempo que disfruto más de la música cuando lo hago en compañía que solo. Y entonces, bueno, pues lo que pretende el término casa es que la gente que participa de este proyecto, pues se sienta un poco en casa, ¿no? Que formen parte de una gran familia, ¿no? Y al final, tanto músicos como la gente que está detrás, pues que se sientan integrados. Y Valdés es un vínculo familiar muy cercano al que tengo mucho cariño y que ha sido muy inspirador para mí. Y presentáis este proyecto con un EP en el cual tiene cuatro canciones. ¿Qué nos podemos encontrar en él? Bueno, pues, por ejemplo, Brindo por ti es una rumba, así muy castiza. También estaría Fotografías, que es un reggae lento. Tenemos una cumbia, como es Danza Carioca. Y luego también una canción que tiene un color más africano, digamos, o unos ritmos más africanos, que se llama Colors. Bueno, pues es una declaración de intenciones. Y también es un EP que sigue, que es continuista en el sentido de que anima al baile, a la comunión esta, digamos, alegre, ¿no? Que se forman los conciertos y que se formaban los conciertos de Colectivo Panamera. Y que ahora pretendemos que siga siendo lo mismo en esta nueva etapa. Eso es, porque escuchando el EP, que por cierto se hace muy corto, porque claro, al final son cuatro canciones, pero claro, son totalmente diferentes entre sí, ¿no? Teniendo el mismo hilo que es Casa Valdés. ¿Pensáis al final lanzar un largo? Sí, estamos ya trabajando en ello. De hecho, componiendo y tenemos canciones nuevas. Hay algunas canciones que se han quedado fuera del EP que las queríamos guardar para un poquito más adelante. Una de ellas es Amnesia, por ejemplo, ya te lo adelanto, que es una chacarera preciosa que pude componer con mi amigo Pepe Portilla, mexicano, y arreglar con Manus Hijas, un argentino de Tucumán, multiinstrumentista, que es maravilloso. Y que de hecho ahora viene a Madrid también y que pasará por aquí y estará tocando por aquí Manus Hijas. Y tenemos ahí bastantes cosas preparadas para los próximos meses. Colaboraciones también. Y brindo por ti en la carta de presentación de este Pepe, pero escucha, ¿por qué no tiene vídeo? Bueno, yo con los vídeos, de hecho brindo por ti, sí que tenía un vídeo, pero al final lo hemos decidido guardar. Sí que tengo una sensación de que muchas veces o se tiene una gran idea en el tema audiovisual, con los singles, o prácticamente pasan un poco desapercibidos. Está bien para tener la canción, digamos, puesta en YouTube, porque es una plataforma muy importante, que hay que darle mucho contenido y además hay que trabajarla bien para llegar a la gente. Pero sí que me gustaría enfocarlo desde una manera un poco más, un poco diferente. Es decir, que el contenido de Spotify no sea exactamente el mismo que el que aparece en YouTube. Y para eso, por ejemplo, estoy pensando, y bueno, ya llevamos mucho tiempo pensando, que lo que más puede aportar y que lo que más le pueda gustar a un seguidor de Casa Valdés es que esas versiones en acústico, con colaboraciones y con algún tipo de elemento que sea un poco diferencial con respecto al videoclip, al uso. Entonces, es un poco el proceso que estamos intentando llevar. Ahora que estamos con el comienzo de la gira y con los primeros conciertos y hemos estado como muy concentrados en sacar las mezclas, las producciones de estos cuatro primeros temas y también organizar un poco los ensayos para la gira. O sea, no nos ha dado tiempo a dedicarnos mucho a la parte visual, pero va a llegar, va a llegar pronto y además va a llegar, pues, siendo un poco especial. O sea, me gustaría que esa parte fuera, ya te digo, pues, que aportara algo diferente. El tema con los videoclips siempre es un poco controvertido para la música porque hay veces que los videoclips aportan y otras veces no aportan tanto. Yo soy como muy consciente de ello. A veces nosotros, por ejemplo, he tenido las experiencias de que cuando se han hecho, por ejemplo, versiones en acústico y se han colgado, han tenido mucha más repercusión que los videoclips al uso un poco más preparados. Además, los grupos emergentes normalmente disponemos de un presupuesto bajo. Entonces, muchas veces hacemos malabares para intentar sacar un vídeo que diga algo, ¿no? Hay que tener, hay mucho aporte de creatividad o si no se queda un poco descafinado. Entonces, como tengo esa especie de ganas de cuidar la parte visual, o bien con ilustradores, o bien con estas versiones que te digo que son un poco diferenciales en acústico, con otros artistas con los que se pueda colaborar, o bien con una idea, bueno, pues digamos, muy especial. Pero bueno, no me apetecía mucho sacar algo así como rápido para cumplir el expediente, sino que me apetecía más darle una vuelta. Por eso no he salido con los ingleses. Claro, porque viniendo a lo que tú me has comentado del tema de, desgraciadamente, un grupo que es emergente, que es una nueva formación, que tampoco tienes el apoyo de una gran discográfica detrás, que todo lo tenéis que currar vosotros y demás, tenéis un puesto limitado. También es verdad que ahora, desgraciadamente, la música, que a mí, por ejemplo, no me gusta, se consume demasiado rápido. No le da tiempo a tener esa vida, por ejemplo, o ese recorrido, ese single o ese videoclip. Sí, eso es una de las cosas que está pasando. Mira, hemos pasado prácticamente de tener, en los últimos años, a doblar la cantidad de música que se publica diariamente en Spotify. Prácticamente en los últimos años ha habido un incremento, pues casi del 100%, en la cantidad de música que se publica semanal, mensualmente, en Spotify. Esto quiere decir que cada vez hay más autores, cada vez hay más gente que publica canciones. Y efectivamente, cada vez las redes y las plataformas digitales demandan que los artistas y los autores estén en continuo proceso creativo. Esto tiene un lado positivo, hay más música y, al fin y al cabo, es bueno que haya música, porque eso querrá decir que también habrá más canciones. Y al final las canciones nos alimentan el alma y es algo bonito y positivo para nosotros. Pero también es cierto que hay una necesidad muy fuerte de tener que estar continuamente en el brete creativo, en la trinchera creativa sacando canciones. Esto puede generar un poco de ansiedad para el autor, porque acabas de sacar un disco o una canción o un EP y, por supuesto, ya tienes que estar pensando en lo que viene. Y el tiempo es oro y ya prácticamente, al poco de sacar el EP, ya se ha quedado atrás. Entonces, casi no da tiempo a que tenga su recorrido natural o como lo tenía antes. Así que estamos en estos tiempos, hay que aceptarlos como somos, o sea, como son, con buen grado. Y además, saber que dedicarse a la música es dedicarse prácticamente 24-7 a ella. ¿Y esa dedicación 24-7 a la música quizás consideras que es lo peor dedicarse a la música o qué es lo peor para ti dedicarse a este mundo? O sea, personalmente yo, o sea, esa dedicación hace que exclusivamente te tengas que dedicar a eso. Yo he estado trabajando, por ejemplo, mucho en temas de podcast, en productoras audiovisuales, con Tony Garrido, o sea... Y el tomar las decisiones durante este año, que paró Colectivo Panamera, y de hecho he tenido que, bueno, pues ahora que he empezado la gira, he tenido que elegir un poco entre si seguía con esa parte y dedicarme más en profundidad a todo el tema del proyecto. Porque realmente tenemos giras, tenemos promoción, tenemos que seguir en el estudio componiendo a diario. Hace poco yo estuve con Vicky Gastelo el viernes pasado componiendo una canción, y al final pues eso es continuamente así. Yo tengo la suerte también de tener un estudio de grabación en la Plaza de Santana, en el que puedo trabajar a gusto y sin límite de tiempo. Pero sí, o sea, hay que elegir muchas veces. Cuando te quieres dedicar a la música hay que darlo todo por ella. Eso es bueno porque al final estamos dedicando nuestro tiempo a algo creativo que nos gusta y que nos apasiona. En este caso a mí, por ejemplo, yo cuando más disfruto es cuando estoy ensayando un repertorio, cuando estoy tocando canciones, cuando estoy, canciones mías y de otros, quiero decir, cuando estoy en el pleno oficio de tocar y de cantar, que ahí es donde yo disfruto los ensayos con la banda, con los conciertos, las giras, o sea, eso a mí me ha llenado mucho. Luego hay otra parte que es la parte más, digamos, burocrática o también de oficina, que digo yo, que es un poco más, digamos, bueno, pues un poco más tediosa, pero también es importante y también hay que hacerlo con pericia y con cabeza para poder seguir manteniendo un poco al equipo y las estrategias que hay que hacer en la música para poder llegar a la gente. Eso es un poco lo que hay, pero sobre todo mucha confianza en lo que uno hace y muchas ganas de tocar y de cantar y de dedicarle tiempo al instrumento, a preparar un repertorio, a seguir componiendo. Hay muchísimas cosas que hacer. Eso es porque además, ya para ir terminando, o sea, donde realmente el artista se ve es en el directo y vosotros estáis ya rodando esta gira de presentación de Casa Valdés. Cuando la gente va a veros, ¿qué se puede encontrar en esta gira de presentación? Bueno, pues vamos a incorporar mucho del repertorio de Colectivo Panamera, canciones que vienen, bueno, pues un poco de mi autoría o que han sido bastante, digamos, representativas de la época de Colectivo Panamera, pero también canciones anteriores de mi época en solitario, que yo también saqué un disco antes de formar Colectivo Panamera, que incluía boleros, también cumbias, o sea, que quiero decir, incluso, bueno, de hecho, Hacia el Sur y El Huracán están editadas en un formato anterior a Colectivo Panamera, en un proyecto mío solitario. Y estamos preparando un show muy divertido, estamos preparando un show alegre, bailable, con un repertorio que me encanta tocar y que son canciones que yo, el otro día cuando lo preparaba, digo, pues la verdad que tengo, me siento como afortunado de la trayectoria y de las composiciones, ¿no? Y de las canciones que tengo, porque son un puñadito de canciones que me hacen muy feliz, que son alegres, que están bien hechas, que disfruto tocándolas, y eso es muy importante. Y la gente que venga a vernos, pues se va a poder encontrar, bueno, una buena banda formada por Javi Jeras, por Banja Polasec, por Miguel Sempere, y canciones muy festivas, alegres y muy bailables. Entonces, espero que la gente, pues se lo pase muy bien. Que realmente yo creo que después de toda la penuria que hemos pasado con el tema de pandemia y demás, es lo que la gente necesita, es decir, mover el cuerpo, también con canciones súper positivas, y yo creo que habéis llegado justo en el momento perfecto, Nacho. Yo creo que también, es verdad que este verano hay, estamos, bueno, yo creo que no hay una banda que no esté tocando, y la verdad es que había muchas ganas de salir a la carretera, lo digo por todos, por mis compañeros, por mí mismo, por... Yo qué sé, es una alegría poder volver a la normalidad y poder volver a tocar, ¿no? Y que la gente pueda volver a estar de pie en un concierto, tomándose algo, bailando, y en un estado, digamos, de buen ánimo y festivo. Eso es, porque un concierto de Casa Valdés en silla yo no lo veo. No, porque hay mucha cumbia y hay mucha música, digamos, bailable, entonces al final, pues, se quedaría un poco descafeinado si la gente tuviera que estar sentada. Ya de alguna manera nos pasó la última época de Colectivo Panamera, donde estuvimos girando con el último disco, Males por Navegar, que lo hicimos en teatros, y bueno, porque nos encanta tocar y en cualquier lugar es bueno para hacerlo. Y los teatros también, pero es verdad que echábamos de menos el baile y echábamos de menos la alegría que da estar en un recinto en el que puedas estar, pues digamos que bailando, interactuando con el otro, tomando una cervecita, un agua con gas, no sé, a uno lo que quiera, pero vamos, es una música hecha para disfrutarla bailando y interactuando con el resto. Eso, y nosotros desde Coverse, por supuesto, animamos a toda la gente que os descubra, que den escucha ya sea en Spotify, en YouTube, y sobre todo que estén muy pendientes de vosotros en vuestras redes para que si tienen un concierto cerca, pues que se acerquen. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por creer en nuestro proyecto, Nacho, de verdad. Muchas gracias, es un placer y ya sabéis que cuando queráis, aquí me tenéis. Gracias. 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 Gracias.